Hola, aquí les tengo una nueva clientita Esta clientita acaba de regresar Creo que se fue a Canadá de vacaciones Y supuestamente quería algo bien sencillo Con sus uñas Hicimos un French negro Pusimos piedritas AV y negras En el área de la línea de sonrisa Porque ella si las quería Según hicimos un diseño más o menos sencillo Pero ahora es tiempo de un nuevo set Ya saben, a mi me gusta mucho utilizar mi punta carbide Que es extra extra coarse En un ángulo de 45 grados Para empezar a eliminar todo el acrílico Que está sobre la uña natural Y después en líneas verticales Me voy hacia abajo para empezar a quitar El resto del acrílico Porque acuérdense que este diseño Es sobre la uña natural Ahora, tienen que tener mucho cuidado Cuando están utilizando esta carbide Usualmente si no Tienen experiencia con esta punta Pueden cortar a la clienta No sé si les conté ya la historia De una vez que le corté la uña a mi clienta La piel a mi clienta No la uña Este, estaba ella con su Ay, es que a veces las clientas son bien pesaditas Y empiezan con unas conversaciones Que te verás Y te ponen de mal humor Y ese día Este, alguien había utilizado mi máquina Y no sé No sé si les he mencionado Que soy zurda Entonces yo uso la máquina al revés Y la persona que utilizó mi máquina Pues obviamente la puso para diestras Y cuando yo la agarré La clienta estaba pesada Yo estaba estresada Estaba tratando de quitarle las uñas De la manera más tranquila Acuérdense que Pues tenemos que ser un poco pasivas Con las clientas Tú no sabes por qué están estresadas Y encima son mujeres O sea, ya con eso tienes demasiado Y estuve tratando de ser pasiva Pero en serio Que si me dan ganas De quejarle la punta En el cuello No es cierto Lo pensé Este Y Le estaba tratando de quitarla La uña Y ella Con sus cosas Y que le pongo la punta Y trácatelas En vez de que la punta Se deslice para mi lado derecho Que se va para el lado izquierdo Y si le di una santa cortada Me dio mucha pena Pero bueno Ese día no le cobré Por Creo que nada más Iba a ir a quitarse las uñas Y dije Sabes qué No manches No te va a cobrar No te preocupes Discúlpame de verdad Pero Pues si Si da un poco de penita Pero pues a veces Se lo buscan A mi Lo pensé No lo dije Ah no es cierto Pero bueno Aquí lo que voy a seguir haciendo Con cada uña Es lo mismo Tratar de quitarlas De una manera muy sutil No le pongan mucha presión A la carbide No es necesario Si Si es una buena punta Porque hay puntas carbides Que las compras en diferentes lugares Y según Son bien buenas Y así Pero Ah no Tienes que conocerlas Tratar de De a ver Cuál te gusta Y esta marca Me ha gustado mucho Llegó la hora De empujar la cutícula Acuérdense Que yo soy super fan De siempre cortar La cutícula De mi clienta Asegurarme De que no tenga Ningún tipo De piel seca O algo Para la hora De la foto Que se vea padre Aparte Las clientas Les encanta Eh Mis clientas Son bien adictas A que les esté cortando Limpiando El área De la cutícula En este caso Ya no tiene mucho Pero pues ya es una rutina Que ella espera Que yo haga siempre A veces Ni hay nada que cortar Pero bueno Ahí se lo corto yo Aquí la clienta Tiene un poco De acrílico Sobre su uña A mi me gusta mucho Quitarlo Porque a veces Queda como una burbuja Y es más recomendable Que esté todo limpiecito Ahora sigue cortarle La uña natural A pesar de que Las uñas son cortas Ella aún las quiere Más cortas Ella trabaja Creo que en una oficina O en una En la oficina De una escuela Algo así No sé Entonces le gusta mucho Usar las uñas cortas Las dos tenemos Este acuerdo De que No necesitas Tener uñas largas Exuberantes Para demostrar Nada Estos tamaños De uñas Son unos Tamaños Lo vemos Como un Un diseño Clásico Donde no quieres Enseñar nada Donde te sientes Segura de tu misma Y tus manos Se ven limpias El trabajo Se ve bien hecho Entonces Somos super fans Ella y yo De usar uñas cortas Siempre tenemos Ese acuerdo Aquí la uña natural Ya está preparada Ya pasamos La sanding band Sobre su uña También ya le dimos Su capita de primer Y ahorita Lo único que voy a hacer Es aplicar el acrílico En este caso Voy a hacerle Un diseño French Este Como miraron La bolita Me parece un poco O creo que fue muy rosita Y no me gustó Y quise aclararlo un poco Solo lo único que hago Es agregarle un poquito Más de transparente Porque Miren el tono de piel De ella Y si quieren Regresen el video Y fíjense La bolita anterior Era un poco más Más blanca Más lechosa Y por su tono de piel No me hubiera gustado Lo único que hice Fue agregarle acrílico Transparente Mezclarle bien Y volver a armar Mi Mi Perlita Se fijan Aquí Yo agarre una perlita Completamente La puse más o menos Cerca del área De la cutícula Aquí va otra perlita Le doy más o menos Un tiempo Que se seque Fíjense como yo La estoy poniendo Con la pura puntita De mi pincel Hacia el área De la cutícula Que el dedo De mi cliente Está en posición De arriba Hacia abajo Para que el acrílico Solito caiga Por la ley De la inersa Y yo con la punta De mi pincel Voy a estar moldeando Su forma Del cuerpo De la De la uña Del acrílico Para que solita Se arme la línea De sonrisa Ahí va otra vez Mira Una, dos, tres La aplico Voy a asegurar De que la posición De mi dedito Miren la punta De mi pincel Y nada Ahí se va armando Solita La línea de sonrisa Para que Cuando yo llegue Con mi acrílico De otro color Se marque solita Sin tener que Hacer nada El ambiente Tiene mucho que ver No tiene que estar Muy caliente Ni muy frío Para que el acrílico Solito se relaje Y haga su trabajo Me encanta Esta parte Cuando estoy armando Almendras Y trabajando Con perlitas Miren lo rico Que se ve Lo bonito Que queda No tienes que hacer Nada Solito se va armando No se peleen Con el acrílico Conozcanlo No importa la marca Platiquen con él Dense cuenta Como le gusta Trabajar al acrílico La temperatura Yo siempre he dicho El acrílico Es como la mujer Tienes que entenderlo Y tenerle paciencia Para que haga Lo que quiera Si lo obligas A hacer cosas No lo vamos a hacer Tiene que ser algo Tranquilo Ahora voy a empezar Mi aplicación Con el acrílico blanco Acuérdense Tenerle paciencia Que el acrílico blanco Tome consistencia No lo pongas Luego Después de agarrarlo Con el pincel Unos cuantos segundos Y vas a ver Mira lo fácil Que se molde el acrílico Ahí lo único Que voy a estar esperando Es que el acrílico Empiece a secarse Para que no se me vaya a mover Palmaditas pequeñas Con mi pincel Sin ser muy brusca Ni ponerle mucha fuerza Y solito el acrílico Se va a ir poniendo En su lugar Se fijaron Que nada más Fue una perlita Esto es algo Que me gusta repetir mucho Cuando estoy dando cursos O cuando estoy hablando Sobre hacer un set de uñas El ingrediente principal Como les dije Siempre va a ser la paciencia Después tienes que aprender A utilizar tus cantidades adecuadas A mi no me gusta decir perfectas Porque miren Por ejemplo Ahí Ya se me salió el guacamole Pero pues igual No pasa nada No estoy buscando Un trabajo perfecto Estoy buscando Un trabajo adecuado Si ustedes agarran Cantidades adecuadas De producto Una Vas a hacer que tu servicio Sea más rápido Y dos Obviamente vas a ahorrar producto Uno de los problemas Que yo tenía con esto Es que Hubo un punto en el salón Donde habíamos hasta 15 manicuristas Y estaban todas por comisión Y en el trabajo Ahí en el salón Donde yo las tenía Trabajábamos por comisión Ellas se quedaban con el 60% De la comisión Yo con el 40% Pero yo tenía que poner Todo el material Entonces Imagínate Habiendo tantas personas No falta la que desperdicie El producto Usualmente cuando ellas No compran el producto Y no me van a dejar mentir Así es siempre en la vida Cuando las cosas No te cuestan Como que no les encuentras El mismo valor Y si Siempre batallaba mucho Con eso Con el producto desperdiciado Y yo creo que eso A mi en lo personal Me hizo ser un poco Más ahorrativo Porque me dolia mucho El codo A la hora de proveer producto A la mejor Ellas lo siguieron desperdiciando Pero yo aprendí Como Tipo ahorrar el producto Un poco más Entonces agarro el producto Pongo mi cantidad exacta Lo moldeo Y una perlita Si te fijas Con una sola perlita Pude hacer todo Mi French Eso me va a ahorrar Mi trabajo Mínimo 30 minutos Mínimo mínimo Dependiendo del servicio Que estés haciendo Ahora sigue el proceso De limado En este caso Como son una uña natural El acabado Es un poco más cuadrado Semicuadrado Porque le gusta Que las puntas Estén Las puntas de sus orillas Estén un poco Ovaladas Pero de la misma manera Tenemos que utilizar Nuestra lima De forma recta O paralela A la línea Que estés haciendo Si se fijan Si es los laterales Pues tiene que ser Más paralelos Y es a la parte De la punta Tiene que ser Más horizontal Y ahora si Con la punta carbide Acuérdense A mi me gusta Empezar con el ángulo De 45 grados Y luego bajo Hacia abajo De manera horizontal Con la punta También es bien importante Que usen más que nada La pancita De la punta carbide Porque muchas veces Nos acostumbramos A utilizar la parte Enfrente La orilla Y cuando te Ya no sirve Tanto la punta Te das cuenta Que aún La parte del medio Hacia atrás Funcionan Entonces yo les recomiendo Que tengan mucho cuidado Con esto Y utilicen mejor Traten Este mentalmente De utilizar Toda la parte De la punta carbide Para prolongar Para prolongar Un poco más La punta Y que la desgastes Tal y como es Y valga la pena Haber trabajado Con ella Ahora sigue A aplicar Las piedritas El diseño Que me pidió La clienta Es un tanto Similar al que Le acabo de quitar Acuérdense Que el diseño No te tiene que gustar A ti Siempre cuando le guste A la clienta Eso quiere decir Que está bien hecho Y lo digo Porque honestamente Yo no soy fan De usar muchas piedras Sobre la uña natural O sobre cualquier uña Decorada De la clienta Pero hey Si la clienta Quiere las uñas así Así las vamos a hacer Lo que importa Es que ella Este contenta Y le guste a ella El trabajo que hayamos hecho Y así queda terminado El trabajo que le hice A mi clienta Acuérdate Cuando estás poniendo gel Trata de no ponerlo Sobre las piedritas Simplemente alrededor Para asegurar adherencia Pero que no toquen La superficie De las piedritas Espero que hayas disfrutado Mi video Si te gusto Por favor Sígueme en mis redes sociales Apóyame Para yo apoyarte también Y recuerden Que la única manera De perfeccionar Tu trabajo Es haciéndolo Una y otra vez No importa Cuánto dinero gastes Tomando cursos Si no practicas Si no pones en práctica Todo lo que ves Y lo que aprendes De nada te va a servir Disfruten el resto del día Pásenla bien Y diviértanse mucho